Bueno, familia, pues, bienvenidos. De verdad, me da mucha pena con ustedes. Parece que hoy no quise soltar el micrófono, pero pues me tocó, me tocó. Pero bueno, vamos a hacerlo relajado, vamos a hacerlo rápido para que nos vayamos a comer todos. Así es que, tranquilos. Antes tengo un mensaje especial para los que nos acompañan por primera vez. Yo sé que está rarísimo que se volteen todos y te canten en la cara, pero tranquilo, mira, todos pasamos por ahí y es parte de la bienvenida. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. Amén. Así es que, bueno, Iglesia, cierra tus ojos un momentito. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él encargándose de todo lo que tenemos que hacer aquí. Amén. Así que cierra tus ojos y Señor, te damos muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por este tiempo que nos das juntos, Señor, como familia, como amigos, como hermanos, Señor. Gracias porque, por la nueva misericordia, por ese nuevo amor inmerecido que tuviste para nosotros hoy. Gracias por nuestra camita. Gracias por el desayuno. Gracias por nuestra ropa, por nuestro calzado. Gracias porque no vivimos en un país, Señor, donde tenemos que escondernos quizá para poder escuchar de tu palabra. Señor, yo quiero pedirte en este momento que seas tú en nuestros corazones. Necesitamos de ti que seas tú a través de nosotros, Señor, que prepares en nuestro corazón esa tierra fértil donde tu semilla, Señor, que es tu palabra, pueda ser sembrada para que pueda echar raíz, crecer y dar mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quita cualquier distracción, ponemos cualquier preocupación en tus manos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, pues el día de hoy yo quiero compartirte un tema que se llama un corazón que confía en Dios. ¿Tú confías en Dios? Amén. Confían más los de ahorita que los de la mañana. Y eso que el que madruga a Dios le ayunan. Ya desayunamos, hay más punch, dice Lois, exactamente. ¿De verdad confías en Dios? Amén. ¿Sabes? Es fácil decir así como que sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo, sabes, necesito, yo espero las promesas que Dios tiene para mí. Pero cuando empezamos a escuchar lo que Dios nos dice, ahí es donde, ay, ay, Señor, tú harás esto. Y justamente de eso te queremos hablar el día de hoy, ¿sabes? El día de hoy te voy a dar tres principios que debe de tener un corazón que confía en Dios. Así es que acompáñame, por favor, a Génesis, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 3. Hermano Israel, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué promesa tan tremenda, ¿no? Fíjate lo que dice Génesis 12, verso 1, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¡Qué tremendo! Fíjate, la primera cualidad que debe de tener un corazón que confía en Dios es que oye la voz de Dios. Dile al que está al lado, oye la voz de Dios. Y luego dile al otro, tú también, no te hagas pato. Sí, 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 ¿no? Siempre quiere, hermano, me eres causa de tropiezo. O sea, no, 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 a ver, antes de quitar la paja ajena, mira de ver la viga que tenemos nosotros. Así es que me gusta porque siempre el segundo también, ¿no? El que ría el último ría mejor. Pero bueno, fíjate qué tremendo. ¿Mandé? Primera de 16. No, no la escribí yo, amiga, pero derechos autor a reclamar. Fíjate qué tremendo el que oye la voz de Dios. ¿Sabes? Hoy vamos a hablar un poquito justamente de Abraham. Y Abraham tuvo muchas cosas por las cuales es conocido como el padre de la fe. Abraham tuvo muchos episodios en su vida en los que se encontró en prueba y decidió creerle a Dios. Y eso es algo muy, muy difícil de hacer, familia. Es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Y es tremendo porque tú sabes, yo creo que una de las historias más conocidas en la Biblia es cuando justamente Abraham iba a sacrificar a su hijo Jacob, a su hijo Isaac, perdón. Bueno, es que ya sabes, sus hijos también Jacob eran una fichita, el usurpador. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Pero iba justamente a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Y antes de que se efectuara el sacrificio, Dios detuvo ese momento y proveyó una ofrenda y proveyó un cordero, ¿sabes? Para poder ser sacrificado. Pero hubo muchas veces en la vida de Abraham que él fue probado y que él se enfrentó por las circunstancias de la vida a decidir si creía en él, si creía en los cuates o si creía en Dios. Y bueno, la Biblia nos deja ver la historia de Abraham que él fue un hombre que creyó en Dios. Y sabes, la realidad es que en esta actualidad, en el mundo en el que estamos, existen tantas áreas en nuestra vida, ¿sabes? Área política, área social, área económica, área profesional, área personal, área emocional, área familiar y tantas cosas que tienen su propia influencia, que tienen su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, sus propias creencias que cada vez más van descalificando a lo que Dios ha dicho para nosotros. Que la verdad llega un momento en el que tenemos que decidir si creemos y si hacemos y seguimos los pasos de este contexto o seguimos los pasos que Dios nos dice. Cada vez más, ¿sabes? Aunque hay tantos desarrollos tecnológicos y que aunque la ciencia ha avanzado muchísimo y que ahora hay mayores tratamientos para enfermedades que antes eran incurables y que ahora hay mayores medicinas y que ahora pudimos casi casi erradicar una pandemia en dos o tres años, pero eso antes duraba diez o quince, ¿sabes? El paso de la ciencia ha avanzado muchísimo, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero ¿a qué costo? No, no nos hemos dado cuenta que para equilibrarse ha sido con el precio de las familias, han tenido que, ¿sabes? La familia ha sufrido tremendamente con el costo de nuestros hijos, ¿sabes? Ahora los jóvenes, los niños están vapuleados, están siendo atacados en su identidad, en su autoestima, en su confianza, en su pertenencia. No saben quiénes son, no saben a dónde van, no saben qué hacen aquí. Muchos, la verdad, tampoco nunca lo suplimos luego, luego, ¿no? Yo me acuerdo que a los 17 años escoger qué vas a hacer el resto de tu vida, yo seguía diciendo que quería ser futbolista, ¿no? Lo bueno es que nuestro querido Rodri, ahí va, excelente. Pero fíjate qué tremendo, o sea, no estamos preparados para dar muchísimas de esas respuestas. ¿Qué hay de Dios? No, Dios es del siglo pasado. ¿Dios? Por favor, ya nadie cree en eso. ¿La Biblia? No, hombre, brother. ¿Qué dices eso? La Biblia es un libro así, arcaico, que se contrapone, que no tiene nada que ver con los derechos humanos y los derechos, ¿sabes? de nosotros y nada. O sea, no tiene validez, está totalmente descalificada en el mundo de la actualidad. Qué tremendo que hemos decidido dejar y alejar, sacar a Dios de nuestra vida. Ah, pero no valga, no valga a salir algo mal, ¿no? Porque si de pronto algo malo acontece, entonces así, Dios, ¿por qué me odias? Y está tremendo, sabes, este mundo necesita de ti. De alguien que puede confiar en Dios, de alguien que puede tener confianza en Dios, de alguien que a pesar de todas las voces, oye la voz de Dios. Dios, se preocupa por escuchar la dirección de Dios y vamos a aterrizarlo. No este mundo necesita de ti, tu familia necesita de ti. Tu esposa necesita de ti, varón. Tu esposo necesita de ti, mujer. Tus hijos, la única voz que les va a dar identidad, confianza, autoestima, es tu voz como papá, tu voz como mamá. Tus hermanos necesitan de ti, tus sobrinos necesitan de ti, tus primos necesitan de ti. Fíjate qué tremendo lo que dice, un corazón que confía en Dios, oye la voz de Dios. Y vemos justamente en el verso 1 del capítulo 12 de Génesis, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Sabes la Biblia? No nos dice exactamente cuándo Abraham conoció a Dios. No nos dice exactamente desde qué momento empezó a tener esa relación con Dios. La Biblia no nos dice exactamente cómo fue que Dios le habló a Abraham. ¿Sabes? No sé si a través de una zarza, no sé si en sueños, no sé si a través de la voz de un profeta, no sé si, ¿sabes? En algún pensamiento, en una canción quizá. A través de una predica del pastor Max, yo no sé cómo Abraham escuchó la voz de Dios, pero lo que me queda claro es que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Salte de tu tierra, salte de ese lugar donde naciste, creciste y eres de Bolengo, para afuera. Aléjate de todo eso, aléjate de esas amistades, aléjate de esos, sabes, quizá ese trabajo tóxico, aléjate de esas relaciones tóxicas, aléjate de esas rutinas, sabes, que estás haciendo, aléjate de esas prácticas, eso que te tiene envuelto, tienes que alejarte de eso, tienes que dejarlo de eso. ¿Por qué muchas veces nos es tan difícil, sabes, tener cambios en nuestra vida? Porque seguimos rodeados de lo mismo que nos ha influenciado una y otra vez y seguimos haciendo las mismas rutinas. Pero familia, si tú quieres que haya un cambio en tu matrimonio, tienes que alejarte de esas rutinas. Si tú quieres que haya un cambio en tus hijos, si tú quieres que haya un cambio en tu salud, si tú quieres que haya un cambio en ti, tienes que alejarte de eso. No puedes tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas de siempre. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Y si la voz de Dios te dice, aléjate, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de todo donde estás cómodo. Aléjate de todo lo que te mantiene tranquilo, relajado, cómodo, pero que a su vez te mantiene, sabes, sin avanzar, sin desafiarte, sin probarte, sin cambio. El Señor le estaba diciendo a Abraham que se alejara de su lugar de nacimiento, sabes, y eso implicaba llegar a una tierra donde él iba a ser extranjero. Una tierra donde no iba a haber la comida que él estaba acostumbrado a comer. Una tierra donde no iba a haber las costumbres que él estaba acostumbrado a tener. Sabes, era alejarse de todo eso. ¿Cuántos, cuántos nos cuesta tanto trabajo? Sabes, o sea, si vengo a la iglesia, si vengo a Dios. No, pero es que esta es la costumbre de mi familia. No, esto no, no, no. Esto yo lo tengo que seguir porque... No, no, ahora mismo. Tatara, 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 tatara. Tantas cosas que nos mantienen cautivos. Fíjate lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, dice, también vete de la casa de tu padre. De ese lugar donde parece que todo es autoridad, donde parece que todo es también algo provisto, ¿no? Donde estás cómodo, donde llegas, abres el refri y tarán, ¿no? Hay leche, hay carne, este, queso. Mamá, no hay nada en el refrigerador, ¿no? Bro, está lleno. Sí, pero no está listo. Ah, bueno, vamos a meterlo al microondas. Tit, tit, tit. Ya, ya. Hay microondas, hay internet. ¿No? Todo lo que necesitas está ahí. No eres el esclavo. Eres el hijo del papá. ¿No? ¿Sabes? Dios le estaba diciendo a Abraham, también aléjate de eso. Porque eso te ha frenado. Porque yo tengo un plan para ti. Pero no lo puedo llevar a cabo porque tú sigues haciendo las mismas cosas una y otra vez. Una y otra vez. Y entonces está súper, súper difícil. Abraham oía la voz de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos oír la voz de Dios, pero más bien escuchamos o oímos la voz del afán. Y vivimos tan deprisa, tan ocupados, tan llenos de compromisos que no tenemos tiempo para oír la voz de Dios. Y no podemos ni siquiera atender dignamente a nuestra familia. No tenemos tiempo para nosotros porque, ¿sabes? Son esas voces con las que te levantas, abres los ojitos y antes de que abras los ojos, no sé si a ti te pasa. Pero a mí me pasa. Que cuando algo me afana, cuando algo me preocupa, cuando algo me mantiene así, ¿sabes? Todavía no despierto y ya empecé a pensar en eso. No sé cómo pasa, qué triste. Y entonces se abre los ojos y así de, sí, tengo esto que hacer, tengo que hacer. Te empieza a brincar el ojito. Y es como que, bueno, ya te bañas y todo ese rollo. Vas, haces tu día afanado y, Señor, pues tú ayúdame, vente. Y llegas en la noche de casa cansado y decís, no acabé esto, no pude hacer esto, no mandé, no le llamé. Ya no fui, híjole, no sé qué tanto, mañana, temprano. Y, ¿sabes? Y te acuestas y cierras los ojos y inmediatamente en cuanto cierra los ojos tu cerebro. Pero no hiciste, no llamaste, no acabaste, no mandaste, pero mañana, mañana no es tiempo, te quedan tres días, ¿no? Y dices, Señor, ¿cómo voy a pagar todo esto, no? Y vivimos afanados. Y entonces vivimos escuchando la voz del afán. Yo quiero que me acompañes, por favor, a Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Qué tremendo versículo! Y te voy a explicar por qué. Fíjate lo que dice este versículo. ¿Cuántos de nosotros somos un poquito afanados? Poquito, no más. ¿Y cuántos tenemos TOC aparte, hijo? Yo soy de los que… Ahora sí. Y luego llega mi esposa. ¡Ay, me desahogo así! ¿Sabes? Es terrible. Pero fíjate lo que dice este verso. Amado, muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque vivimos afanados y escuchamos la voz del afán. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. ¡Pero cómo no, señor! Si la renta no se paga sola. Si las mensualidades de los niños están de vacaciones y están cobrando colegiatura. ¿No? Me han contado, me han contado. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, ¿sabes qué? Dios sabe, Dios conoce perfectamente que tú tienes necesidades. Que tú tienes preocupaciones. Que tú tienes cosas que vas a necesitar. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Porque Él nos creó. Porque Él sabe la condición de los seres humanos. Él nos conoce perfectamente. Y ¿sabes? Él te dice, no estés afanado por nada. No te preocupes. Estás enfermo ya, ¿sabes? De estrés. De miedo. Dice, por nada estés afanoso, sino presenta tus peticiones delante de Dios en toda que oración y ruego. Y muchas veces familia, no tenemos tiempo ni para orar. El Señor sabe que tú y yo tenemos cosas que nos preocupan, ¿sabes? Quizá las cosas en el trabajo no van como quisiéramos. Quizá algo en nuestra salud nos empiece a preocupar. Y todavía ni se lo hemos dicho a nadie. Pero hay algo que sentimos que no sabemos, ¿sabes? Y ni siquiera nos damos tiempo de presentárselo a Dios en oración. ¿Sabes? Es como cuando quieres decirle algo importante a alguien. No le dices así como que, ay, sí, fíjate. Bueno, al rato te hablo, ¿no? Y mañana no sé qué tanto. Ay, por cierto, te mandé un mensaje, a ver si lo lees. Dios te mandó un email, ¿no? Y te checa. Ponlo urgente. No, 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 no. O sea, llegas y te acercas y le dices, ¿tienes un minuto? De esos minutos que valen como 30, ¿no? ¿Tienes un minuto? Sí, ¿qué pasó? Bueno, la atención de Dios la tienes. La atención de Dios está siempre dispuesta a ti. Pero nosotros muchas veces estamos tan afanados que ni siquiera hemos presentado en oración nuestra petición, nuestra necesidad. Y fíjate lo que dice este verso. Dice, presenta vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Es decir, no es nada más un, ya, Señor, te escribí un memo, un papelito ahí cuando puedas, ¿no? No se te olvide a ti. No, no se te olvide a ti. Es tu necesidad. Es tu petición. ¿Sabes? Fíjate qué tremendo que a veces, cuántas veces nos ha hablado del Pastor Rodri de presentar nuestras necesidades en oración. Pero cuando es oración, oye, ¿y a qué hora es la oración? A las 7.30 de la mañana. No. Y si la mando por WhatsApp, ¿no se la mandan a la cadena de oración? Con un piolín o algo así, ¿no? Para que tenga más pegue, ¿no? No se trata de eso, brother. Oración es una plática constante que tenemos que tener con Dios, ¿sabes? Dice, con toda oración y ruego, quiere decir que nosotros debemos de estar cerquita de Dios buscando su presencia. Señor, te lo ruego. Señor, te lo pido. Y fíjate con qué termina esta receta preciosa. Dice, presenta vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuándo tú das gracias por algo? Nunca. ¿Cuándo tú das gracias por algo? Cuando despertamos. ¿Pero cuándo das gracias? ¿Cuándo agradeces algo? Cuando recibimos algo. Cuando recibimos algo, dice el pastor. Normalmente cuando algo nos dan, entonces decimos, ah, gracias, porque hemos recibido algo. Entonces, fíjate qué tremendo que dice la Biblia, que no estés afanoso por nada, sino presenta tus peticiones, presenta tu necesidad delante de Dios. ¿Delante de quién? De Dios. Dios no es la vecina. Dios no es el mejor amigo, ni el compadre. Dios no es el bartender. ¿Sabes? Presenta tus peticiones delante de Dios. Estamos tan dispuestos a hablar con todo mundo, menos con Dios. Presenta tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué quiere decir que presentes esas peticiones con fe como si ya lo hubiera recibido? Porque a quien se las estás entregando es poderoso para trastornar el estado actual de las cosas. Pero qué interesante que dice, no nada más le des gracias, sino dice acción de gracias. Y yo me preguntaba, ¿qué es una acción de gracias? ¿Qué es Betito? Una acción de gracias. ¿Algo qué haces? ¿Para qué? Para agradecer. ¿Sabes? O sea, no es nada más así de, oye brother, te traje este, el celular que hice, te había descompuesto. Fíjate que pues vi que te hacía falta, lo arreglé y te lo dijo. Ah, gracias. Déjalo. Oye, fíjate que... Sé que estabas muy preocupada por tu salud. Ya la sané, dice el Señor. Ah, gracias. Ya sabía, Señor. Ay, cuando otra vez vuelva a comer mal y me vuelve a afectar, vuelvo a pedir para que me vuelvas a sanar. Y así nos la llevamos. Acción de gracias es mostrar gratitud. Es, ¿sabes? Accionar, es moverte, es hacer algo para mostrar gratitud. ¿Cómo le muestras gratitud a Dios? ¿Cómo le muestras gratitud a aquel que hizo algo por ti? ¿Sabes? Por lo menos lo vas a ver, ¿no? Digo, si de plano sí vive en otro país o muy lejos, pues le mandas un mensajito y no un mensaje. Y, brother, quería darte, de verdad, muchas gracias, ¿no? Me apoyó muchísimo esto que hiciste. Gracias por tomarte, ¿no? El tiempo. Gracias por apoyarme. Gracias porque hiciste esto. Gracias porque me ayudaste a salir de esta bronca. Y con Dios, a veces sabemos según lo que dice, en base a lo que dice la Biblia, que no está bien, Dios no espera sacrificios de nosotros, ¿no? Ni irnos caminando de aquí a Jerusalén, ¿no? Pero a veces hay gente más agradecida con Dios de lo que tú y yo somos. A veces nuestra gratitud es, ah, no, sí, no, estoy súper agradecido con Dios, neta. No sé cómo él abrió puertas porque esto se veía cerradísimo. Este domingo, sí ve por Facebook la predica, sí. Mientras no me llegué en WhatsApp porque entonces ya me distraje, ¿no? Ahí la voy campechaneando. Sí le agarré la onda, sí le agarré la onda de, o sea, el amor de Dios, ¿no? Y todo. ¿Sabes? A veces no venimos acá y ni siquiera le damos un tiempo de gratitud a Dios. Y cuando estamos aquí, no, sí voy a ir a la iglesia. No, no, gloria a Dios, gloria. Y el Señor no quiere quitarnos nada. Amén. No, amén, no, eso no. ¿Sabes? Y ni siquiera nos tomamos ya en serio las cosas. Les preguntaba en la mañana, ¿cuál sería una forma también de dar gratitud a Dios? Hacérselo saber a otras personas. ¿Y tú crees que eso le ayude a Dios en algo? No, Él es Dios. Pero simplemente un corazón agradecido no se puede quedar callado. Un corazón agradecido habla de lo que ha hecho. ¿Y sabes qué? Dios no necesita de eso. Pero los que necesitan de eso son a las personas a las que tú se lo vas a compartir. Porque esa persona en la que justo estás pensando ahorita necesita de Dios. Y no hay forma de ser más agradecidos ni de mostrar más gratitud, ¿sabes? Que compartir lo que Dios ha hecho por ti. En mi caso, ¿sabes? La ofrenda y el diezmo también es una muestra de gratitud. Porque peor sería no tener que ofrendar. No tener que diezmar. Y es parte de la gratitud. ¿Y tú crees que Dios necesita las ofrendas y los diezmos? Para nada. Dice la Biblia que Él es el Dios del oro y de la plata. El oro allá en el cielo se pisa. Las calles son de oro. ¿Sabes? Pero además de que trae grandes promesas y bendición para nuestra vida porque dice su palabra que de lo que hemos recibido de Él de eso es de lo que también le damos. ¿Sabes? Es una forma de gratitud hacia el Señor. No para el pastor de la iglesia. No te creas eso, de verdad. Yo sé que en muchos lugares se ha hecho muy mal uso de eso. Pero el primero que es bendecido con la ofrenda y con el diezmo somos nosotros mismos. Porque es una semilla que tú estás sembrando eterna. Donde Dios ha prometido, sabes, que si tú ofrendas y tú diezmas y si tú crees en eso, el Señor va a multiplicar tus alacenas y va a llenar, sabes, de mosto todo lo que tú tienes. Y vas a ser alguien bendecido. Dice su palabra que tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Que tú vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Al primero que bendice la ofrenda es a nosotros mismos, amada familia. Y yo te puedo dar testimonio de eso. Porque durante esta pandemia, pues yo vendo equipos de audio, de video, de iluminación. No vendía cubrebocas, ni alcohol, ni vacunas, ojalá. Y en esos dos años, el Señor siempre fue fiel. Cada día fue fiel. Tres veces al día fue fiel. Nunca faltó nada. Un corazón agradecido es lo que sabes agrada a Dios. Así es que qué tremendo, porque si tú y yo hemos escuchado la voz del afán, la Biblia dice que por nada estéis afanoso, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Fíjate qué tremendo. ¿Sabes cuándo tú puedes estar convencido de que Dios ya te escuchó y ha tomado el control de la circunstancia? ¿Sabes cuándo tú puedes estar tranquilo y tú puedes estar convencido de que Dios ya está obrando en esa petición, en esa necesidad? Cuando tienes paz en tu corazón. Dice la Biblia que cuando nosotros presentamos delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento humano, que no comprende por qué estás tú tan tranquilo cuando todo está tan mal, es el que va a guardar tu corazón y tu pensamiento y a dormir como bebés. Esa es la voz que Dios quiere que escuches. Así es que di conmigo, número uno, oye la voz de Dios. Un corazón que confía en Dios, uno, oye la voz de Dios. Número dos, obedece a Dios. Fíjate lo que dice, qué tremendo porque justamente en el verso 1 del capítulo 12 dice Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabes? Es difícil porque a veces nosotros sí confiamos en Dios y sí, ¿cuántos creen que Dios tiene una promesa? Sí, amén. ¿Cuántos tienen una promesa para tu vida? Sí, lo recibo, va. Y imagínate que Abraham le dijo a Dios, bueno, pues ya, salte de ahí, salte de todo ese lugar que te está deteniendo, salte de todo ese lugar que te está influenciando, salte de todo ese lugar que te mantiene cautivo y atado en el que no prosperas, en el que no avanzas porque ni siquiera te tienes que esforzar porque vives enviciado en los mismos actos, en las mismas rutinas, con la misma gente y así no vas a cambiar. Necesitas salir. Sí, señor, salgo. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Cuál? La que te mostraré. Y no tienes una foto. O las escrituras. O algo que ya diga, o sea, que yo voy ya derechito, o sea, en firme. Algo que llegue y que me diga, no sé, las cartas, ¿no? ante los reyes para que me den, no sé, un castillito, lo que tú quieras. Fíjate qué tremenda era la fe de Abraham que él salió y obedeció la voz de Dios sin haberlo mostrado. La Biblia no dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostré. Ah, pues así vámonos todos, ¿no? Uf, no, esta sí fluye leche y miel. Wow. A la tierra que te mostraré, Abraham no sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar. Abraham no estaba seguro de ese lugar hacia donde tenía que ir, al contrario. Él estaba saliendo de todo lo que era conocido para él, de todo lo que era, sabes, cómodo para él. Implicaba un cambio de no saber a dónde. Así no está tan fácil obedecer, la verdad. Imagínate si Abraham hubiera pensado, no, pero y la escuela de los niños. No, pero y mi esposa. ¿Y a poco me voy a llevar mi pantalla que acabo de comprar en el buen fin? ¿Y a poco me voy a llevar, sabes? No estaba fácil, familia. No estaba fácil. Lo más tremendo es que Abraham creyó a Dios y fíjate lo que dice Génesis capítulo 15 verso 6 dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia porque un corazón que le crea a Dios descansa en las promesas de Dios y lo entrega todo para honrar a Dios. Un corazón que confía en Dios descansa en las promesas de Dios. Cuando Dios nos llama a abandonar algo que puede ser bueno a nuestro juicio cuando nos pide que nos separemos de algo o de alguien es porque tiene muchísimos mejores planes para nosotros. Cuando Dios te pide que dejes algo es porque Él tiene algo mejor para tu vida. ¿Cuántos de aquí hemos recibido alguna promesa de parte de Dios para nuestra vida? Amén. Si tú no has recibido una promesa de parte de Dios para tu vida búscala porque Dios la tiene para ti. ¿Y cuánto tiempo tienes con la promesa guardada? ¿Hace cuánto te lo prometió Dios? ¿Sabes? Esto a mí me confrontó mucho porque después cuando ves pasar los años ves cuando empieza a pasar el tiempo y dices es que Dios me prometió esto Dios me prometió esto Dios me prometió esto pero ha pasado tanto tiempo ¿qué pasa Dios? ¿te olvidaste de tu promesa? Dios nunca se olvida de sus promesas dice que Él no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para cambiar de opinión Dios se mantiene firme Dios se mantiene fiel ¿y por qué las promesas de Dios no llegan a nuestra vida entonces? La promesa de Abraham que era verso 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra amén lo recibo pero sal de tu tierra y de tu parentela actual la promesa a Abraham estaba dada pero esa promesa no se iba a hacer realidad no se iba a activar hasta que Abraham obedeciera ¿sabes? Abraham podía tomarse todo el tiempo para decidir en qué momento soltar su tierra de su parentela y la casa de su padre y caminar hacia la promesa de Dios ¿me estás entendiendo? tú y yo amada familia podemos decidir en cuánto tiempo vamos a caminar hacia la promesa de Dios cuánto tiempo seguimos coqueteando con nuestro actual presente adiós adiós bocinita gracias por todo por tantas veces que sonaste y que luego bien fuerte me lastimabas y así adiós atril siempre mantuviste todo bien cerquita a mi vista y te voy a extrañar bocinita de verdad no sé qué hacer sin ti quién va a detener mis cosas no estoy hablando de bocinitas y atriles ¿a qué sigues aferrado? ¿el que mucho se despide? pocas ganas tiene de dejarlo dice el pastor Max ¿sabes? no estoy hablando de bocinitas ni de atriles ¿cómo se llama? ¿alcohol? ¿drogas? ¿sexo? ¿la secretaria? ¿el que sí me escribe bonito del trabajo? ¿cómo se llama? es que mis cuates mis amigos ¿cómo los voy a abandonar? ¿y qué te están dejando de bueno tus amigos? no te estoy diciendo que te encierras en una burbuja pero yo estoy seguro que hay mejores amigos de esos que nomás te dan palchupe cada ocho días ah cada quincena perdón ¿no? ¿de esos? o nada más ¿sabes eso? alguien que de verdad te desafíe te motive te impulse te inspire a ser mejor acompáñame a Jeremías 29.11 familia por favor pues yo sé de los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza amén fíjate que tremendo dice la Biblia que Él sabe los planes que tiene para nosotros que son planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza yo sé que a ti y a mí nos da miedo irnos yo sé que a ti y a mí nos da miedo cambiar de opinión nos da miedo ¿sabes? movernos rápido nos da miedo abandonar nos da miedo dejar porque pero ¿a cuál Señor? ¿a cuál que me vas a mostrar? ¿cómo cuándo ya me lo vas a mostrar? ¿por qué no me vas enseñando y ya vemos y sí? amada familia tú tienes que tener certeza y seguridad en que los planes de Dios para ti son para bien y no para mal en que sus pensamientos son mayores que tus pensamientos en que sus caminos son más altos que nuestros caminos de donde quiera que el Señor te quiere sacar es para llevarte a un lugar mejor en eso tienes que tener fe punto número uno un corazón que confía en Dios oye la voz de Dios punto número dos obedece a Dios y si tenemos miedo de obedecer a Dios debemos de mantenernos firmes en su promesa tú decides cuánto tiempo se va a quedar la promesa en un papelito en la Biblia tú decides cuánto tiempo se va a quedar la promesa subrayada tú decides cuánto tiempo vas a empezar a tomar acción para caminar realmente hacia esa promesa número tres un corazón que confía en Dios tiene fe en Dios Hebreos 11 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba que tremendo que el apóstol Pablo justamente cita a Abraham por su fe dice Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar por el que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por qué por la fe un corazón que confía en Dios se mueve conforme a la fe dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la fe no es duda la fe es certeza y convicción en quién en Dios y sabes que la Biblia dice que Abraham fue una de las personas más ricas más con mayor abundancia en la historia de Abraham sabes surgió el pueblo de Dios de Abraham vino el pueblo de Israel la nación escogida por Dios adquirida por Dios que no tuvieron que hacer nada para ganarse eso sabes quién lo hizo la fe de Abraham por tu fe puede ser bendita y va a ser bendita tu familia por tu fe son benditos tus hijos por tu fe es bendito tu matrimonio por tu fe son benditos tus padres son benditos tus hermanos es bendito tu caminar es bendita tu entrada y tu salida por la fe es bendito el fruto de tus manos por la fe es bendita tus fuerzas para el trabajo dice el verso 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré dice el Señor y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y esta fue la promesa que Dios mantuvo en Abraham porque Abraham mantuvo su fe como te decía al principio estamos en un mundo que necesita urgentemente de Dios pero no lo quiere aceptar pero tú y yo no vamos a salir a pelear por el mundo tú y yo vamos a salir a pelear por nuestra familia tú y yo vamos a salir a pelear por nuestros jóvenes tú y yo vamos a salir a pelear por nuestros hijos por nuestros abuelos por nuestros padres por toda nuestra familia y toda nuestra parentela un corazón que honra a Dios está listo a oír su voz está listo para dejarlo todo para honrar a Dios y está dispuesto a obedecerlo aun cuando su obediencia parezca una locura sabes el mundo no te va a entender el mundo te va a decir retrógrada el mundo te va a decir religioso el mundo te va a decir loco que digan lo que quieran pero la bendición de Dios va a ser manifiesta en tu vida un corazón que confía en Dios tiene estas tres características oye la voz de Dios obedece a Dios y tiene fe a Dios yo quiero invitarte amada familia que a partir de este momento nosotros empecemos a caminar a la promesa sabes eso fue algo que me confrontó muchísimo porque la promesa de Dios no se va a activar hasta que yo haga lo que tengo que hacer y sabes la promesa de Dios ahí va a estar porque Él es eterno pero yo no cuánto tiempo vamos a tardar en poner en acción en nuestra vida eso cuánto tiempo de verdad vamos a a malgastar y a desperdiciar en tantas cosas en equivocaciones en emociones equivocadas en pleitos en contienda el Señor quiere que empecemos a caminar hoy dice su palabra esfuérzate y sé valiente y yo te daré la corona de la vida sabes esto cuesta trabajo esto es para valientes pero tiene una mucho más excelente recompensa amén y yo quiero preguntarles a los que vienen por primera vez sabes no es fácil no es fácil seguir a Dios pero nada que vale la pena lo es nada que tiene buenas recompensas sabes para tu alma para tu ser para tu felicidad para tu vida dice la palabra de Dios que Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia una buena vida que seamos felices y esto es un camino esto no es arte de magia si tú esperabas hoy venir a la iglesia y que mañana todo se compusiera y que tuvieras un millón de pesos depositado a tu cuenta eso no funciona así eso no funciona así te estás creando falsas expectativas porque nuestro Dios no es un genio de la lámpara nuestro Dios es un Dios que trabaja por procesos para que valoremos para que encontramos pero cada sueño que hay en tu vida cada sueño que hay en tu corazón créeme que Dios ha puesto y puede poner los talentos necesarios para que tú los consigas así es que a mí me gustaría orar por las personas que vienen por primera vez pero si tú si a ti te gustaría que pudiéramos orar por ti me gustaría que levantaras tu mano nada más si tú quieres que oremos por ti amén amén muchas gracias muchas gracias que Dios te bendiga que Dios les bendiga que Dios te bendiga abre tu mano hermanito que Dios te bendiga brother porque no se ponen de pie un segundito y sabes que vamos a ponernos de pie todos iglesia vamos a acompañarnos y vamos a vamos a hacer esta oración cierra tus ojos cerrar los ojos sabes no hay nada místico no hay nada sobrenatural simplemente es para concentrarnos porque desconectate de tu alrededor esto es entre Dios y tú y aquellos que vienen por primera vez si quieren repetir con sus palabras esto que vamos a decir Señor Jesús muchas gracias porque tú ya me amabas sin que yo lo supiera muchas gracias Dios por ese amor precioso que nos das el día de hoy quiero conocer más de ti quiero caminar contigo quiero pedirte que tú seas mi Dios yo quiero ser tu hijo hoy te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres el Señor que tú eres el Dios quiero conocerte en persona ya no solo de oídas hoy reconozco que necesito de ti en mi vida ayúdame a caminar cada día hacia la meta que tú tienes perfecta para mi vida en el nombre de Jesús Amén y familia que tú no solo te Gracias. Gracias. Gracias.